Hola a todos, bueno pues hoy estamos en Animal Crossing y hoy vamos a hacer algo muy distinto Me voy a hacer una muñeca, ¿no? Y voy a ver si le da nueva partida Y os voy a enseñar pues como haceros una nueva muñeca O un nuevo muñeco Bueno, Fran, hola, tienes un segundo Me he fijado que has comprado un billete para un tinar Pero resulta que conozco a alguien de ese pueblo ¿Te importa si me siento aquí? ¡Zapegato! No te preocupes que no muerdo Fran, por cierto, ¿cómo te llamas? Y aquí hay que poner el nombre, ¿no? Que voy a poner Nerea 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 Ahí, jolines Nerea Confirmar Le damos a confirmar Nerea, ¿eh? ¡Qué nombre más chulo! Ah, sí Gracias Bueno, a ver ¿A qué mola? Sí Mola Claro que mola Está genial Lleva que ven y pintado a un chico como tú Pues si hay una chica ¡Ay! ¡Qué gato, mamelo! ¡Que si hay una chica! Se da cuenta, ¿eh? Ay, ay, que eres una chica Perdón Lo he dicho sin maldad Ah, vale Y dime, Nerea ¿Vas a menudo a continuar? Eh, no lo sé ¿Eh? Estás de broma ¿Eh? Bueno, entonces ¿Por qué vas por allí? Me mudo Vaya, no recordas si vas por allí a menudo Pero igualmente has decidido mordarte ¡Qué raro! Quizá una fuerza misteriosa te está empujando hasta allí Tal vez Podría ser Así que tú también notas algo raro, ¿eh, Nerea? Tienes que haber algún tipo de explicación que te acuerde en este pueblo Seguro que algo muy interesante Nerea Estoy convencido de que aun tina te lo pasarás genial Próxima estación, un tinar Próxima estación, un tinar ¿Cómo pasa el tiempo? Creo que estamos a punto de llegar a un tinar Una conversación muy interesante Hacia siglos con viaje en tren no me resultaba así de entretenido Adiós, Nerea, y buena suerte A ver cómo sale nuestra Nerea A ver A ver cómo nos sale Venga, vamos a verla A ver a la Nerea A ver A punto de venir ¡Ay, llevo el pelo rosa! Bienvenidos a un tinar Os deseo una estancia agradable ¡Uk, uk! Gracias ¡Ah, hola! Tú debes de ser la nueva vecina, ¿eh? Nerea Ah, que sí Bienvenida a un tinar Me pidieron que te mandara al ayuntamiento en cuanto te bajaras del tren Échale un ojo a este mapa Para ver Saber cómo llegar hasta allí Vale Nos ha dado el mapa El edificio que parpadea en el mapa de la pantalla práctil Es el ayuntamiento ¡Cuídate! ¡Uk, uk! Bueno, ahora tenemos que ir al ayuntamiento Y venga, vamos A ver Lo que tenemos aquí Sí, esto ya lo... Vale Mira, aquí está Nerea Anda, aquí tengo a la nueva Al fin de... Te conozco Me han hablado mucho de ti Soy Nerea Bienvenida Doin Doin Gracias Mira, aquí ya tenemos el ayuntamiento En el mapa de abajo Te ponen los vecinos Y eso, ¿no? Y después aquí tienes la plaza El ayuntamiento Aito significa ayuntamiento, ¿vale? Aquí la estación Esto de arriba de escaleras La zona comercial La tienda de reciclaje Esto marrón es el puerto Las casitas que he hecho Y eso Que ahí está hecha Y las casitas verdes Pues son Los vecinos Y lo azul Pues el agua Lo azul Más clarito Es el agua Lo azul Un poco oscuro Es la muñeca de mi madre Y yo Y esta muñeca Vamos a entrar En el ayuntamiento Bueno, a ver lo que nos dice Canela Ah, tú eres Nerea ¿Verdad? Bienvenida a Untinar Estamos en el ayuntamiento Aquí ofrecemos Distintos servicios A los vecinos A los vecinos A Untinar Me llamo Canela Y trabajo aquí De administrativa También soy la secretaria Y Mireia La alcaldesa Del pueblo Bienvenida Lo primero Que tenemos que hacer Es empadronarte En el pueblo Has elegido ya Un sitio donde vivir Hasta que no lo hagas No podré incluirte En el censo Lo siento Pásate por la inmobiliaria Y no Allí te ayudarán A encontrar Un sitio donde vivir Echale un vistacillo Al mapa Ves las vías En el parte En la parte superior Cruzalas Y sigue Hacia el norte Hasta que Hasta llegar A la zona comercial Vale O sea Es hasta llegar A la zona comercial Una vez que hayas Decidido donde quieres vivir Te podré empadronar En el pueblo Vuelve por aquí Cuando hayas encontrado Un lugar donde vivir Bueno Voy a ir dejando este video Otro día os enseñaré Lo de la zona comercial Donde podríamos poner La casa de Mireia Y esas cosas Hoy os enseño Como hacer Un muñeco Un muñeco Aparte del vuestro ¿Vale? Bueno Espero que os haya gustado El video Darle like Comentar Y Suscribíos Así Y ¿Qué os iba a decir? Que A ver Espera A ver Es que no me acuerdo La verdad Bueno Hasta el próximo video Chao ¿Qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir?